Hola, buenas tardes, mi nombre es Horacio Vargas y estamos aquí en el Facebook Live de Homo Sapiens Ediciones para presentar virtualmente el libro Gente Consumida 2, como lo dice el título, es el segundo volumen de un libro que recopila textos de jazz en español, son crónicas, reportajes, ensayos, que fue editado, fue planteado, merece una pequeña explicación esto, es un libro que se terminó en el verano del 2020, con la intención de que se presentara en la Feria del Libro de Buenos Aires, en abril, y algo pasó, no vino la pandemia, no vino el aislamiento y no pudimos, la feria se suspendió, obviamente, y el libro quedó ahí en gateras. Hubo una primera versión digital del libro electrónico que salió en junio y cuando comenzaron a trabajar las imprentas y comenzaron a trabajar las librerías del país, pudimos editar el libro en papel, ese es el objetivo cuando se pensó este libro. Pero bueno, luego la pandemia se volvió a agudizar y nos impidió presentar el libro en vivo, que era la idea central, y en esto, de acuerdo con algunos músicos de jazz, que extrañan el escenario, que extrañan el contacto con el público, las toses, el ruido, los movimientos, las sonrisas. Pero bueno, es lo que nos toca vivir en estos momentos y por eso lo estamos haciendo de esta manera, efectualmente, que creo que tiene algo interesante este formato, que es tal vez la posibilidad de que ingrese mucha gente en estos momentos o después, que no necesariamente son aficionados al jazz. sino que hay gente que le interesa ciertas lecturas, y ese es el sentido del libro. Es un libro periodístico, no es un libro pensado para la élite, para nada. El criterio ha sido recopilar textos que perduran con el paso del tiempo. Son textos que ustedes van a ver, o van a leer, que abarcan distintas historias. Toda crónica tiene que contener una gran historia. Por eso en este libro está Julio Cortázar, está Boris Vian, está Federico Monchó, Horacio Verbisky, Zumra, Carlos María Domínguez, Adrián Yáez, Mariano del Mazo, Claudio Clayman, Raúl González Tumión, Paco Urondo, Raúl Gustavo Aguirre, Mario Trejo, Daniel Sanzano, Alberto Giordano, Joaquín Sánchez Mariño, Berenice Porti, Pedro de Lina, Baza Milvaso, Marta Lambertini, Raquel Roberti, Eduardo de Simone, Fernando Ríos, Miguel García Urubani, Pablo Boniato, Aleandro Arteaga, Paul Citral, Pérez Pons, Fernando Abaca, Adrián Baigorria, Néstor Tasset y Gonzalo Chicote. Es un libro que además tuve mucha precaución en que se incorporaran textos del interior, de autores del interior, y eso también creo que está reflejado en este libro. Y para arrancar esta charla, el primer convocado es Sergio Pujol. Sergio Pujol estuvo y escribió en el primer volumen de G.C.C. y lo convoqué con la idea de que haga una crítica mesurada y atenta de este segundo volumen. Así que le damos la bienvenida a Sergio si estás por ahí. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo les va, yaceros, yazófilos del mundo entero? Porque nos pueden estar viendo de todos los lugares y como el jazz es una música que se globalizó hace más de ochenta años, perfectamente podemos imaginarnos eso que se imagina el músico, que está tocando para todos. Bueno, yo traje escrito, como vos me encargaste una crítica mesurada y no recuerdo qué otra palabra utilizaste recién, qué otro adjetivo, me tomé el trabajo de escribir. Respetuosa. Respetuosa, claro, justamente, como yo no soy ni respetuoso ni mesurado, lo traje escrito, que es una forma de contención también. Bueno, finalmente lo hiciste de nuevo, Horacio, otro libro de jazz, sobre jazz, sobre música y músicos, sobre un universo cultural recorrido por la escritura en sus formas e intenciones. Cuando terminamos de leer hace ya un par de años el volumen uno, intuimos, y esto lo conversé con algunos amigos, que podía venir un volumen dos y después de leer el volumen dos ya no lo intuyo, ya tengo la certeza, o por lo menos una gran expectativa de que venga un volumen tres, quizás, o un volumen cuatro. ¿Por qué no? Y así sucesivamente, porque la adicción que nos une en esta oportunidad, la adicción del jazz es incurable, es una adicción de toda la vida. Una vez que se contrae, no se va más. El jazz no es una música de una edad, de un momento particular de la vida, sino es una música que siempre, una vez que la descubrimos, quedamos prendidos a la magia del jazz. Y así fue desde que irrumpió el jazz en el Río de la Plata, y desde que tenemos registro de las primeras impresiones que tuvieron los escritores argentinos de jazz. Así fue en tiempos de Raúl González Unión, presente en este volumen con su poema Jazz Band, o cuando Julio Cortázar, tras escribir El Perseguidor y luego de llenar de pistas yaceras algunas páginas de su novela Rayuela, produjo, entre otros, el bellísimo texto La Vuelta al Piano de Thelonius Monk, quizás su mejor texto yacero, incluido, afortunadamente, en este segundo volumen. Y así es, sin duda, para los periodistas, críticos, narradores, poetas y músicos que participan de este libro doble, podríamos decir, como eran dobles los álbumes de vinilo que estaban pensados como antologías. Entonces vos te comprabas algún doble y ahí más o menos tenías un panorama del universo yacero. Después había que profundizar. Si te gustaba tal autor, ibas a la discografía de ese músico y así sucesivamente. Bueno, hay muchas cosas para decir de gente con swing 1 y 2. En primer lugar, ambos pueden leerse como un inventario razonado de músicos, conciertos y grabaciones de distintos periodos. Si bien hay predominancia del bebop y de lo que vino después del bebop, lo que el bebop produjo y generó. La verdad es que venía pensando en el día, ¿no? No hay muchos libros así en español. Es decir, libros que nos permitan entrar al mundo del jazz por distintas puertas o ventanas. Esa creo que sería la primera lectura de este texto, de este libro. Es decir, tenemos aquí una suerte de enciclopedia caprichosa, casi borgiana, del jazz a través del tiempo. Por otra parte, estamos frente a una verdadera clase de periodismo cultural en la que se muestran diferentes formatos y subgéneros, desde la reseña discográfica hasta la entrevista, imperdible, de hecho sea de paso la que Claudio Kleiman le hizo a Joe Paz hace ya varios años, desde la investigación periodística, por ejemplo, el paso de Bilevan por San Nicolás, relatado por Joaquín Sánchez Mariño, otro momento alto del libro, a la reconstrucción de un momento de inflexión en la historia del género, por ejemplo, el último acto en esa relación musical tan intensa entre Miles Davis y John Coltrane, que también narra Eduardo de Simón. Estos ejemplos que acabo de dar y algún otro que daré enseguida pertenecen todos al volumen 2, pero podría, por supuesto, encontrar ejemplos similares en el primer volumen. Asimismo, gente con swing testimonia una serie de afinidades con el jazz de escritores y periodistas que no pertenecen exactamente al campo de los escritores especializados y que, sin embargo, aportan ideas interesantes. Pienso aquí en los textos de Horacio Verbisky y del investigador y crítico de literatura Alberto Giordano, ambos marcados por un cierto sesgo autobiográfico, si se quiere, respecto al jazz. En el caso de Verbisky, aquel concierto de Tony Bennett, al que pudo llegar casi de casualidad, y en el caso de Alberto Giordano, cómo se forma, sí, cómo se construye una discografía de jazz y cómo nos impacta esa construcción de una discografía en nuestro gusto, en nuestra afinidad lectiva con la música, en este caso con el jazz. También resulta bastante original la inclusión de textos de músicos, de Adrián Yáez, San Ra, que en realidad aquí está devenido poeta, o incluso la entrevista que la compositora contemporánea Marta Lambertini le hizo al compositor contemporáneo Gerardo Gandini, una mirada externa al jazz muy interesante, pero no exenta de algunos aspectos controversiales, si se quiere, que por supuesto es tener ese lugar para discutirlos. Y por último, si bien todos los artículos y las notas pueden revestir algún interés literario, estrictamente literario, hay aquí un núcleo del lenguaje literario que juega con el jazz, que juega con sus referencias, con sus personajes, con sus discos, y por supuesto con sus atmósferas culturales. Me refiero al citado texto de Cortázar y a esa hermosa sección, segunda parte, si no lo recuerdo mal, del libro de poesía, de poesía vinculada con el jazz o inspirada en el jazz. Tenemos a Iroa como poeta aquí, Raúl González Tuñón, Mario Trejo, Paco Urondo, Raúl Gustavo Aguirre y Daniel Salsano, más el ya citado San Ra. Esta incorporación de lo que podríamos llamar lo literario puro en un libro sobre jazz no solo es valiosa en términos de rescate, sino que vuelve a ponernos frente a un tema que en mayor o mayor medida yo imagino está presente en todos los textos o en todos los autores aquí reunidos. Y tiene que ver con la pregunta sobre cómo nos relacionamos con el jazz a través de la escritura. Es una pregunta que, por supuesto, podría extenderse a la música en general o incluso a otras artes, quizás sea un poco más punzante o pertinente en el caso del jazz, porque quien escribe sobre jazz desnuda un amor por el jazz, pero al mismo tiempo una imposibilidad. ¿Cómo expresar por escrito todo lo que la música genera en nosotros? ¿Cómo fijar en letra? ¿Cómo fijar en escritura eso que fluye y que no vuelve más? Y si vuelve, no vuelve de la misma manera. Es verdad, se puede decir de todas las músicas, pero quizás con más pertinencia de un género que ha puesto en foco la improvisación. Claro, algunos periodistas, escritores, lo harán, intentarán acercarse a ese objeto escurridizo que es el jazz con un aparato crítico, otros lo harán munidos de la crónica, hay varias crónicas en los dos volúmenes. Quizás los más seductores puedan hacerlo, tengan el don de hacerlo con gran literatura. Incluso podemos entrevistar a los protagonistas de estas historias, a los músicos, pero como en aquella paradoja de Zenón que aprendimos hacia el final de la primaria, nunca logramos alcanzar a la música. Nos acercamos, pero la música siempre está un poquito adelante nuestra. Ahora bien, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con la estética musical y quizás también con una especie de filosofía de la escritura, libros como este que estamos hoy presentando disparan una pregunta impostergable, una pregunta muy clara, impostergable. ¿Quién lee a los que escriben sobre música? Es una pregunta del mundo editorial, por supuesto, pero también es una pregunta de un sinnúmero de autores, de escritores, imagino por lo pronto los que están en estos dos volúmenes. Y lo mismo sucede con los que editan estos libros, la pregunta sobre el lector, seguramente te formulaste vos Horacio, es la que se formula constantemente Leandro Donoso, quizás sea en este momento el editor de música más activo que hay en nuestro país, es la pregunta que se formula Rocky Di Pietro, y también algunos editores, no muchos, de grandes sellos editoriales que en los últimos años descubrieron que hay efectivamente gente que lee sobre música, y de hecho editoriales grandes han empezado a editar colecciones de música. Ahora quizás la han descontinuado un poco, pero hasta hace unos años no nos daba ni el tiempo ni el bolsillo para actualizarnos con todo lo que se escribía sobre música, si bien es verdad que con calidades bastante disímiles. Ahora bien, durante mucho tiempo existió un prejuicio respecto a esta cuestión de la escritura sobre música, un prejuicio que aseguraba que a la gente que le gusta la música no siente mayor interés de leer sobre música, como si la escritura sobre música expoliara el placer musical, o peor aún, como si le restara intensidad al placer del oyente, interfiriendo entre la escritura, o la especulación de la escritura, la teoría, etc., y la inmediatez que le atribuimos al discurso musical. Esto pasa con muchos campos de la crítica de arte en general, pero me parece que el mito romántico anti-intelectualista tiene un poco más de peso en el caso de la crítica musical, y uso aquí el término crítica musical con un sentido amplio. Creo que de todas las ramas de la crítica cultural o de la crítica de arte ha sido siempre por los aficionados a la música, por los melómanos, la peor tratada, la más desdeñada, la considerada quizás más inservible, ¿no? Y esto, lógicamente, se ha transferido al campo de los libros sobre música. Yo recuerdo en una presentación que hice de la biografía de Oscar Alemán, en una coqueta librería y centro cultural de Palermo, dije en un momento que los libros de música siempre están colocados en los estantes más retirados de la vidriera, ¿no? Al lado de los de cocina, los de jardinería, los de ajedrez y los de fotografía. Y entonces, el dueño de la librería, que evidentemente era un tipo que le gustaba mucho la música, especialmente el jazz, me interrumpió, muy enojado, para señalarme que al menos en su negocio los libros de música, si eran buenos e interesantes, hizo esa aclaración muy pertinente, disputaban la vidriera en igualdad de condiciones con el resto de los títulos. Bueno, obviamente hoy siga sucediendo un poco esto con los libros de música, pero no podemos negar que en los últimos años los libros de música han crecido exponencialmente. Hoy se escribe mucho sobre rock y pop, se escribe bastante sobre tango, se escribe muy poco sobre folclore, siempre refiriéndonos a los libros, y en cuanto al jazz yo diría que hay poco, pero bueno, de Berenice Corti a Diego Fisherman, de Claudio Parisi a Fernando Ríos, lo nombro porque sé que acaba de terminar un excelente libro sobre el jazz argentino contemporáneo, y algunos otros más. También se traduce un poco más que antes, evidentemente, el libro de Nate Chaynen, Playing Changes, sobre la actualidad, sobre los últimos 20 años del jazz, un texto magnífico, se editó en España, es verdad que los libros que nos llegan vía España suelen tener un precio un poco alto para el bolsillo del melómano lector argentino, también es sabido que quienes leemos sobre jazz también leemos en inglés, o sabemos leer en inglés, o nos arreglamos leyendo en inglés, pero al mismo tiempo hay que decir qué lindo es leer sobre jazz en castellano, qué alivio poder leer jazz en castellano. Bueno, aún así yo creo que la percepción que los amantes del jazz y de los libros de jazz tenemos, y creo hablar en representación de toda la secta, es que podría haber más títulos, ¿no? pero claro, para que eso sea posible tiene que pensar o tendría que pensar su pasión en términos un poco más amplios, en términos un poco menos sectarios. Me parece que se impone capturar al oyente potencial que anida en todo oyente atento. Gente con swing, volumen 1 y volumen 2 da un paso importantísimo. Como vos lo dijiste en la introducción, un libro que puede llamar la atención, que puede atraer aún aquellos que no están absolutamente metidos en el mundo del jazz. Más aún, gente que a lo mejor se siente un poco distanciada del mundo del jazz y quizás se pueda reconciliar o pueda empezar a recorrer este camino maravilloso que es el jazz a través de libros como este. Y hacerse preguntas, ¿no? Por ejemplo, al ver todos estos apellidos, todos estos nombres, pregunté ¿qué tienen en común estos autores tan diversos? ¿Por qué los une el jazz? ¿Qué escuchan allí estos autores en una música tan diversa, tan dinámica, tan compleja y al mismo tiempo tan directa? Porque finalmente la escritura sobre jazz, esa imposibilidad tenaz, siempre intenta de alguna u otra manera remitirnos imaginariamente a un momento, ¿no? Que es el momento en el que está por empezar la música. La pulsión que despierta una lectura entusiasta de libros como este es ir a escuchar música, ir a escuchar a los músicos que están mencionados en este libro. Ese sería quizás el más trofeo que puede esperar un autor de textos sobre jazz. Y en ese sentido quiero cerrar mi participación en esta presentación tan particular leyendo un fragmento de La Vuelta al Piano de Téleuil Monk que justamente es un fragmento en el que Cortázar describe ese momento cero, ese momento previo al momento de la epifanía musical cuando nos sentamos frente al equipo de música o cuando como en este caso nos sentamos en el teatro y esperamos ansiosos que aparezcan los músicos en escena y que empiecen a tocar y que inmediatamente rapten nuestra atención. Dice así Ahora se apagan las luces nos miramos todavía con ese ligero temblor de despedida que nos gana siempre al empezar un concierto cruzamos un río abre otro tiempo el óvulo está listo y ya el contrabajo levanta su instrumento y lo sondea brevemente la escobilla recorre el aire del timbal como un escalofrío y desde el fondo dando una vuelta por completo innecesaria un oso con un birrete entre turco y solideo se encamina hacia el piano poniendo un pie delante del otro con un cuidado que hace en minas abandonadas o en esos cultivos de flores de los de las sasánidas en que cada flor hollada era una lenta muerte de jardinero bueno creo que la mejor manera invitarlos a leer este libro es esta que acabo de leer pero hay muchas otras que valen la pena muchas gracias nada más gracias Sergio lo único que quería agregar sobre el texto de Cortázar es que es un texto que está muy pirateado con tremendos horrores y que puedo garantizar que el que está publicado en este consulto es el real porque justamente es el texto que fue autorizado como editorial y que no tiene los horrores que aparecen en las redes es una buena aclaración originalmente está en la vuelta al día en 80 mundos si no recuerdo mal y como cierre de esta charla vamos a armamos un video con el texto completo y luego pegado un tema de Monk de ese momento de esa ah que bueno año 66 bueno como seguimos les quiero mostrar un separador como se dice porque esto es un programa de televisión trucho pero un programa de televisión al fin fíjense este separador que armamos y después les cuento de quien se trata bueno bueno espero que se haya escuchado bien y ver bien es Rubin Hyde de Charlie Parker y el personaje es un comediante que se llama Jeremias McDonald que lo pueden buscar en la web ha hecho cosas muy interesantes que después en el transcurso de esta charla lo vamos a seguir viendo este volumen 2 por primera vez incorpora poetas poetas nacionales poetas internacionales que creo que ha sido un hallazgo en el sentido de darle una mayor mayor registro de cómo poder asociar el jazz a través de la poesía y el invitado es Chivo González ahora Chivo González es saxofonista Rosalino Rosa del jazz en la ciudad y la propuesta que yo le hice fue que grabara uno de los poemas que están incluidos en el libro es esto coro 241 y cuán dulce es una historia cuando estás aquí y Charlie Parker la cuenta o en las grabaciones o en sesiones o en sesiones las rutinas oficiales en los clubes dosis en el brazo para la billetera con regocijo él soplaba su saxo perfecto de todos modos no había ninguna diferencia Charlie Parker perdoname perdoname por no responder a tus ojos por no haber dado indicio alguno de lo que puedes concebir Charlie Parker ruega por mí ruega por mí y por todos en los nirvanas de tu cerebro donde te escondes indulgente y enorme ya no Charlie Parker sino el secreto e indecible nombre que carga con su merecido no puede medirse de aquí para arriba abajo este u oeste Charlie Parker líbranos de la perdición a mí y a todos Jack Kerouac muy bien eso ha sido Chico González el siguiente invitado es Joaquín Sánchez Mariño entiendo que está el otro lado aquí estamos ahí está Joaquín Joaquín escribió una excepcional crónica publicada el año pasado en la revista de la nación que se llama la crónica de una visita imposible que él en poco también actualizó corrigió y editó para para esta versión de gente con swing 2 la historia es la historia de un viaje es la historia de un viaje imposible es la historia de Bill Evans en San Nicolás previo paso por Rosario y sobre el concierto de Bill Evans en Rosario se ha generado como un mito el mito es todos estuvimos en el concierto de Bill Evans en San Rosario todos los rosarinos estuvimos en Rosario algo absolutamente imposible pero que con el paso del tiempo ha generado esa esa historia bueno pero es mucho más loco y mucho más sorprendente poder escribir una historia imposible que es la historia de Bill Evans en San Nicolás y para eso Joaquín escribió esa crónica que para mí ha sido sin duda la mejor que leí el año pasado y lo invité para que un poco contara cómo fue ese proceso de escritura bueno muchas gracias Horacio por la primero por ser parte del libro es un honor y un para mí un muy emocionante compartir esa nómina de tan grandes autores gente que admiro y que realmente sabe sobre música así que primero te agradezco esa oportunidad de estar ahí de ser parte del libro y también de participar acá de la presentación para mí fue una aventura primero fue adentrarme en la yo no soy un conocedor de jazz me gusta escucho conozco apenas pero no soy un experto y esta esta historia me llevó a mi editor Javier Navia un tipo que le gusta mucho el jazz editor de la revista me dijo en un momento che parece que leí en un algún lado que Bill Evans tocó alguna vez en San Nicolás averiguate eso fue lo único que me dijo y yo insisto yo no tenía una biblioteca en mi cabeza sobre el tema y para mí fue una especie de casi una crónica policial porque me dediqué absolutamente a la investigación creo que pocas veces en mi vida trabajé tanto para una nota para reconstruir un artículo como para esta que trabajé creo que fueron cerca de dos meses reconstruyendo porque era tratar de atar cabos de una historia que parecía como bien decía Horacio recién imposible en el libro está la versión más larga de la nota la publicaron en la revista pero está un poquito empleada para el libro yo empecé como decía primero hablé llamé al diario de San Nicolás por teléfono y hablé con un periodista y empecé a hacer algunos a traer algunos cabos hasta que encontré que la historia era real que existía que Bill Evans había tocado en San Nicolás y fue como dos procesos distintos porque al principio antes de encontrarme con la historia fue muy difícil y una vez publicada me empezaron a llegar como contaba Horacio un montón de mensajes parecían de todo el mundo que había estado en Rosario y que mucha más gente había estado en San Nicolás pero que aparecieron después de la publicación esa fatalidad que tiene el periodismo de que se vuelve mucho más fácil la investigación una vez terminada pero ya inútil yo empecé como decía lo primero que hice fue empezar a rastrear algunos cabos sueltos y di con Hugo Jiménez Hugo Jiménez es un pianista de San Nicolás que al parecer según yo encontré una nota de hace unos años había participado o había presenciado la visita de Bill Evans entonces hablé por teléfono con Hugo que es un tipo más o menos de 80 años y me dijo que sí que él había estado que lo había conocido empecé a dar algunos datos entonces yo lo primero que hice fue irme a San Nicolás a seguir los pasos de Bill Evans y lo gracioso fue que en su momento Bill Evans cuando llega a San Nicolás año 79 dictadura militar en la Argentina es una visita en que Bill Evans hace dos conciertos en Buenos Aires uno en el Teatro San Martín y otro en el Teatro Ópera y en el medio entonces primero hace uno va para San Nicolás para Rosario y después hace uno más en Buenos Aires pero en esa época si bien era Bill Evans y él muere un año después muere en septiembre de 1980 en esa época si bien era muy famoso en Rosario no lo conocía en San Nicolás no lo conocía nadie era un tipo como si no sé un músico de culto si se quiere además obviamente de otra época y lo gracioso cuando yo fui a San Nicolás ahora lo primero que hago voy al teatro municipal de San Nicolás que es como un peticolón muy lindo y le pregunto a la directora y tampoco sabía quién era Bill Evans y nadie sabía tampoco de la historia entonces ese paso del tiempo casi 30 o 40 años después no había cambiado esa concepción y eso era lo loco es por qué iba a tocar Bill Evans en San Nicolás a quien se le había ocurrido que Bill Evans tuviera un concierto ahí entonces eso fue para mí una de las grandes grandes intrigas de la nota o tratar de reconstruir qué hace un músico como Bill Evans tocando en una ciudad que no lo donde no hay una colonia de seguidores digamos encima de Di después creo que Horacio va a acompañar esta participación con alguna información que lo ilustra de un modo muy fuerte que es que Di con eso que está mostrando ahí Horacio dice a puro jazz de Bill Evans trío Mark Johnson y Joe La Barbera sé que acá hay muchos que están prendidos que son fanáticos de la música y del jazz así que algunos datos después esa fue la última formación de Bill Evans de las muchas que tuvo esta fue la la final eran dos músicos muy jóvenes Mark Johnson y Joe La Barbera y lo que dice no sé si notan en el flyer que dice Teatro Municipal Marte 25 de Septiembre 21 horas y coincidía con la presentación de la reina de la primavera y la princesa de la primavera en San Nicolás y el precio de la entrada 3.000 pesos para los estudiantes que no sé cuánto sería la moneda pero lo gracioso es que el mayor atractivo según lo que yo reconstruí que se puede leer en la crónica es que todo el atractivo del evento estaba puesto en que se iban a presentar las reinas de la primavera y el teatro al parecer se había llenado pero para conocer a las reinas de la primavera entonces otra de las cosas que a mí me parecía muy extraordinaria era buscar no sólo quién lo había traído a Bill Evans a quién se le había ocurrido llevarlo a San Nicolás sino también encontrar a esas reinas de la primavera y las busqué fue realmente una investigación muy exhaustiva encontré a una de ellas a quien fue reina de la primavera ese año porque por otro lado tuve que ir al archivo de reinas de la primavera encontrar el nombre leer el archivo del diario de San Nicolás leí todas las crónicas de la época encontré un artículo muy pequeñito sobre la crónica de lo que recién Sergio Pujol decía que no hay tanta gente por ahí escribiendo sobre música y yo agradezco que alguna gente haya porque para mí hubiera sido imposible reconstruir esta historia si no encontraba aunque sea retazos de críticas encontré una crítica de Sibila Camps un periodista que había escrito una crónica sobre el concierto de Bill Evans en San Nicolás cortita una columnita y algunos datos pero lo que más encontré fue críticas o columnas sobre la elección de la primavera que mencionaban que además de la reina había estado el músico Bill Evans o sea que todo lo que había alrededor era Bill Evans era siempre un aspecto lateral de esa historia era el protagonista secundario entonces empecé ahí a atar caos logré hablar con la reina de la primavera completamente incrédula de mi interés yo le explicaba que era un periodista que estaba tratando de reconstruir una historia que había sucedido en 1979 estaba en San Nicolás obviamente ella desconfía no me cree hasta que pude hablar un poco más no me dejó ir a la casa coqueta ella y ya no es una mujer de probablemente 50 o 60 años yo quería ir a hacerle una foto para mostrar cómo estaba la reina de primavera pero bueno no se animó no se acordaba mucho del evento pero bueno después yo le fui dando información y se acordó más di con con Hugo Jiménez a San Nicolás que me contó que él fue como una especie de chaperón para Bill Evans que lo acompañó que le consiguió un afinador del piano porque el piano que tenían ahí estaba muy desafinado entonces le tuvieron que afinar el piano un afinador que vino desde Rosario a San Nicolás para afinar ese piano que Bill Evans se encontró con un chiquering un piano que estaba rumbado ahí abajo de una escalera que parecía ser según le dijo Bill Evans a Hugo Jiménez el piano con el que Bill Evans aprendió a tocar entonces hubo muchos elementos muy fantásticos insisto que para mí también el principal motivo de la crónica era encontrar quién carajo había traído a Bill Evans a San Nicolás había llevado a Bill Evans a San Nicolás y finalmente di con el hombre está también en la crónica todo es una especie de viaje de descubrimiento que para mí fue la vez un descubrimiento de la vida de Bill Evans un descubrimiento de la obra de Bill Evans porque durante esos dos, tres meses que estuve trabajando iba escuchando Bill Evans me acompañó mucho un amigo un periodista gran periodista que está presente por acá escuchando la presentación que es Eduardo Bajuc él me iba dando me fue introduciendo en la obra de Evans dando música para escuchar mientras yo iba descubriendo tanto al músico como su historia y di finalmente con Jorge Giovanelli que es un tipo que sabe menos de Bill Evans que yo o sea que no sabe absolutamente nada de Evans y que no sabía nada de Evans en su momento y que por algún motivo terminó era socio de Ronnie Scali un productor y terminó siendo él mismo Jorge quien llevara a Bill Evans en un auto en un taunus a Rosario a Prona a San Nicolás para presentarse para presentar su fecha con él fui reconstruyendo me junté con él me contó algunas cosas me mostró una foto filmada por Evans después encontré todos los detalles posibles de esa noche de ese día donde comió Bill Evans fui al restaurante donde comió Bill Evans en su momento hablé con los mozos hablé con el mozo histórico que estaba pero que en ese momento no trabajaba porque tenía 15 años o 12 cada uno de los pasos que hizo Bill Evans en San Nicolás están reconstruidos en esa crónica que para mí todos los elementos son muy fantásticos y creo que Los Amantes del Jazz la encuentran bastante fascinante porque es de mucho contraste hay un cineasta Mariano Valverín que me escribió que escribió un guión a partir de esta historia está trabajando en una película así que hay un montón de elementos fantásticos que bueno no quiero spoilearlos todos como se dice para que la gente pueda encontrarte con estas sorpresas en la historia pero fue realmente para mí muy apasionante y bueno me alegro Horacio que la hayas encontrado creo que en ese momento hablamos también hablé con vos me ayudaste a construir algunos aspectos Claudio Parisi también me ayudó hay mucha solidaridad entre todos los fanáticos del jazz se ve que es ese amor tan verdadero que se pasan datos porque quieren que se reconstruya que haya más información Sí, recuerdo que también Marcelo Escalola ¿no? otro periodista y escritor de Rosario que escribió una forma contratada por el diario Sobebas y también fue tu una de las fuentes bueno entiendo que no sé si te has vuelto un fanático de Bilebas pero por lo menos deberías tener ya varios discos seleccionados viste que estamos en la era del Spotify entonces los tengo agregados a la playlist digamos te salvó la monedad ¿cómo? te salvó la modernidad te salvó la modernidad igual insisto siempre me gustó mucho jazz pero era desconocedor Eduardo Bojuc que está acá escuchando me hizo una una introducción y me metió en el mundo de Evans del cual nunca va a salir y sí ahora no soy no me animo a decir que soy un conocedor en este ámbito pero sí soy un un aficionado bueno y también otra cosa que yo me enteré después de la publicación de tu crónica es que fíjate vos que que punto un poco delirante es que en Somisa en su momento estaba Somisa estaba en San Coraz ahora tiene otro nombre con muchos gringos que venían a trabajar entonces se pensó que todos esos gringos conoceros desde ya por ser norteamericanos iban a ir al concierto absurdo esa es el es la teoría principal a la que llegué porque yo eso lo traté de averiguar porque realmente imaginate que no es que Bill Evans hizo una gira por Argentina hizo mucha fecha como hoy podría pensar un músico que hace todos los pueblos total no vino tocó en Buenos Aires en Rosario y en San Nicolás es una cosa rarísima y no es que hizo San Nicolás Rosario y estaban cerca porque fue a San Nicolás volvió a Buenos Aires y después se fue a Rosario entonces yo la idea que yo tenía es que estaba una empresa yankee una empresa norteamericana instalada en San Nicolás y que abrió una colonia de de yankees en San Nicolás y que por eso pero no tengo no yo había ningún registro ningún rastro de que hubiera muchos norteamericanos en el show lo que llegué es que mayormente había gente que había ido a ver La Reina de la Primavera o a ver tocar al músico local antes que Evans sí lo que hay que aclarar es que tocó en un gran teatro en el interior hermoso eso es muy importante el piano en el que tocó sí ahí sí el teatro central es muy hermoso el teatro es espectacular creo que es centenario y hay algo muy curioso que vos cuando entrás al teatro como en la media luna digamos para entrar a la platea hay placas de los artistas que pasaron por ahí Cacho Castaña tocó acá en 1998 Lali Espósito en el año 2015 hay muchas placas de los músicos emblemáticos que pasaron por ese teatro pero Bill Evans no figuraba los directores del teatro no tenían idea de esto y sé que después un año después porque la nota se publicó originalmente en el 2018 no el año pasado un año después hubo un festival ya sobre Bill Evans en el teatro como que hubo un poquito que la gestión cultural del teatro tomó nota de esto creo que mejoró el piano que estaba ahí que estaba tapado con una manta y le era un poquito más de relevancia pero era muy gracioso como pasó el apercibido si quiere muchas gracias Joaquín por tu testimonio y gracias por participar del video a vos gracias un gustazo segundo separador fíjate bueno eso era el amigo que les presenté Jeremia MacDonald de South Pinhead bueno para terminar la parte del capítulo del gran Bill Evans ahora vamos a convocar a un músico y pianista amigo que es Adrián Yáez que escribe en el libro sobre su la influencia que representó para él y para tantos músicos argentinos Bill Evans él habla cuenta esa experiencia y después toca escucha Bill Evans ha sido mi gran amor el primer disco de jazz que escuché realmente de jazz fue el trío de Bill Evans en el Town Hall lo escuché en la casa de aquile a mi maestro Manolo Juárez probablemente su amor por Bill Evans influyó en mí pero probablemente aunque no hubiese sido el primer disco de jazz que hubiese escuchado finalmente las cosas se habrían dado del mismo modo yo venía de tocar música clásica de estudiar piano clásico y de pronto escuché algo donde todo eso que había que tenía en la oreja los impresionistas Bach Schumann que es la música que siempre más me gustó Chopin y de pronto era eso pero con otro swing con otra división con otro fraseo y algo pasaba y eso me atrapó Bill Evans por otro lado cambió la historia para mí del trío de piano del trío de jazz el formato del trío de jazz es uno a partir de Bill Evans y otro era antes por muchísimas razones que no tiene sentido explayarse igualmente mi disco preferido de Evans no sé es muy difícil porque hay tanta discografía y tantas cosas tan buenas pero diríamos puedo decir que uno de mis discos preferidos de Bill Evans es Alon es un disco del solo piano que es un disco al cual vuelvo todo el tiempo y bueno y Horacio me pidió que elija algún tema de Alon para para versionar para la que es un honor para la presentación de su libro y yo elegí Here's the rainy day que además me parece una balada una balada increíble pero su versión para mí siempre bueno esta es una de las cosas de Bill Evans es alguien que si Bill Evans no hubiese compuesto ni un solo tema en su vida si nunca hubiese escrito ocho compases su importancia para el jazz para la historia del piano y para la historia del trío del piano aunque no hubiese compuesto ni ocho compases su importancia sería exactamente la misma porque a mí siempre me pareció que es algo que incluso lo hablaba con mis alumnos Bill Evans se apropiaba de la música la convertía en suya uno piensa en Emily y lo piensa como una composición de Bill Evans yo pienso en Here's the rainy day para mí es una composición de Bill Evans y hay varios temas a los que yo creo que le sucede eso temas que él ha tocado mucho él se empecinaba en grabar muchas veces la misma música los mismos temas y hay algunos que han quedado como Beautiful Love es un tema suyo directamente Polka Docks and Moonbeams hay temas que son de él y eso es increíble porque eso es como la es como la quintesencia del intérprete el intérprete que puede construir un repertorio que es casi propio o es propio sin haberlo compuesto nunca sin haber escrito ocho compases en fin esa es mi historia con Bill Evans un repertorio Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si bemol. Bueno, está bien. hacemos stardust. Hacemos stardust en stardust. tema porque los stardust. Los stardust permiten como esa extrapolación. Ella lo podía seguir sin ningún problema. O sea, bueno, era el encuentro de dos gigantes. Entonces, también, también anécdotas maravillosas, como yo le decía, bueno, como que le preguntaba, por ejemplo, cuál fue alguna de las cosas que él consideraba como las más importantes de todo, porque era un tipo que había tocado con todo el mundo, etcétera. Y, bueno, él justamente me mencionaba, porque decía que él, bueno, los músicos, esto, por eso pensaba cuando estaba escuchando acá la anécdota de Bill Evans en San Nicolás, que para ellos no era tan raro, porque el jazz había empezado como música popular, que se tocaba en los pueblos, en las ferias, en los cines, o sea, que no era tan raro ir así como a un club de barrio, diga, bueno, esto era un súper teatro, pero digo, una celebración de pueblo donde presentaban a la reina también, que se dio, no era tan raro, porque el jazz, antes de intelectualizarse tanto y convertirse en música solamente para escuchar, había sido música popular y música bailable. Entonces, para ellos no era una cosa desconocida. Esto viene a cuento de lo que les iba a contar, de que él decía que cuando era pibe había escuchado a Duke Ellington en el cine de su pueblo, que se había ido hasta el cine de algún pueblo cercano, de repente recorrerse, que era mucho, y en esa época más, 30 kilómetros o 40 kilómetros, para ir a ver a, sabía que tocaba Duke Ellington en el cine de un pueblo cercano, y que era así, que se yo, venía un cómico, el músico, un ratito, 15 o 20 minutos, y después una película, que no es muy distinta de esto que hablábamos de la presentación de las reinas de belleza, y que, bueno, y que él decía que de ese chico que lo había visto a Duke Ellington tocar en un cine, que de repente verse en el escenario con Duke Ellington, que eso para él había sido como probablemente lo máximo, ¿no? Era, bueno, justamente la concreción del sueño del pibe, ¿no? Tocar con su ídolo. Y, bueno, anécdotas como esa y muy lindas, y tengo también anécdotas personales también con Joe Pass, porque como siempre, como les decía, yo hacía un poco de, los acompañaba, los tipos hacía un poco lo que hiciera falta, Entonces, un buen día, Joe Pass me pide que lo acompañe a comprarse zapatos, y me acuerdo ir a comprar zapatos con Joe Pass, que era un tal Joe Passalacqua, era un tal, no le gustaban los zapatos así bien brillantes, Y ahí en Florida había como unas zapaterías que le venían bien. Ir a comprar zapatos a la calle Florida, y después también me dijo que lo acompañara a comprarse unos puros, Porque el tipo me dice, bueno, ese es como el único vicio que le había quedado, porque era un ex-heroinómano, como buen músico de jazz había pasado por la heroína, había dejado, y bueno, lo único que le dejaban todavía eran los puros, ¿no? Entonces, pero esto fue en los 90, que era antes de que entrara toda la cultura que vino después de los cigarros y los vinos, qué sé yo. Entonces, no había muchos lugares que tuvieran puros, en algunos kioscos de Florida, esos que están en el medio, tenían, pero no había la sofisticación que él quería. Entonces, me acuerdo de Joe Pass discutiendo con un kiosquero de la calle Florida, porque él le decía, a ver, muéstrame eso. Entonces miraba la fecha, y le decía, no, pero esto, esto me vas a cobrar por este coso que es de esta fecha, y le decía, no, pero vos no tenés un humidificador. Le decía, esto ya está seco, porque claro, no había, como les decía, no había todavía esas tabaquerías grandes con humidificador, etcétera, etcétera, a lo cual él estaba súper acostumbrado, pero no, eran algunos kioscos que tenían cigarros importados, pero no tenían el humidificador ni nada. Entonces, nada, tengo ese recuerdo, yo decía, si este Joe Pass está discutiendo con un kiosquero de la calle Florida, para que, diciéndole, bueno, no, estos son viejos, están secos, me estás queriendo vender esta porquería, bueno, al final se compró algunos sabanos, este, nada. Fuiste testigo. ¿Cómo? Fuiste testigo. Sí, 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 así, tengo unas cuantas con, con unos cuantos, este, músicos, quería, quería decir también, este, ya, un, ¿ibas a decir algo? No, bueno, decir también, este, que ya como, como lector, uno no puede, lector, este, periodista, músico, no sé un poco, pero, un poco hablando de, de las cosas que, que no son mías, me gustaron mucho algunas cosas que son hallazgos dentro del libro, me gustó mucho la inclusión de poesías, me gustó mucho la inclusión de poesías, y me gustó muchísimo encontrarme con esa poesía maravillosa de Daniel Salsano, este. Justamente, aunque esto no esté preparado, es lo que viene. Ah, bueno, me gustó muchísimo, porque yo ese, ese libro lo leí, lo tengo todavía en mi adolescencia, y me, me pareció, este, maravilloso, ese, ese poema, me acuerdo del libro que tenía una, una foto con, 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 con Jelly Roll Morton en la tapa, porque creo que el, el libro se llama Versos que escribí para que tocara Jelly, y, y me, y bueno, recuperar ese poema, que tiene, aparte, un verso de apertura, eh, maravilloso, de eso, como el, la apertura del poema 20 de Neruda, qué sé yo, que dice, mis hijos serán trompetistas o no serán nada. Ya con ese, ya con ese, ya con ese comienzo, así, bueno, ya está. Ah, eso me gustó mucho, me gustó mucho también la, la recuperación de González Tuñón como un poeta ligado al jazz, porque, bueno, González Tuñón se lo conoce más como una faceta de, de, de poeta social, que también la tenía, por supuesto, pero era un tipo, eh, que era como una especie de bitnick argentino, bitnick en el sentido de literatura bitnick, ¿no?, la, la literatura asociada con los poetas de la Beat Generation, como Allen Ginsberg, Lauren Ferlinghetti, como el mismo Kerouac, de la cual, este, vos incluiste un poema también. Él tiene mucho de esa escritura beat ligada al jazz, y me pareció un hallazgo recuperar a, a González Tuñón como poeta ligado al jazz, porque yo tengo un libro también que tiene varios blues de González Tuñón, y que, igual, en algún momento también pensé ponerle música a alguno de ellos, porque son blues, blues, y blues con, con nombre, el blues del marinero, de no sé qué, así, yo decía, qué fantástico que González Tuñón haya escrito, este, blues. Y, y bueno, y por último algo, también a lo que tanto vos, Horacio, como Sergio se refirieron que es el texto de Cortázar, por un lado me pareció un hallazgo la inclusión de ese texto de Cortázar gigantesco, inmenso, y por otro lado me pareció muy inteligente de tu parte, este, ponerlo al final del libro. Como una coda. ¿Eh? Una coda. Sí, pero, a la vez de que sea una coda, es como que después de eso no se puede leer más nada. Esa es verdad. Es que la literatura de, de Cortázar, este, asociada al jazz. Vos lees... Es como, yo diría que es como una, una crónica indispensable para todo aquel que quiera hacer periodismo musical. Sí, hacer periodismo o hacer literatura relacionada con la música también, ¿no? Porque ya este es un caso donde se entremezclan, como se entremezcla la música, el periodismo, la literatura, porque es una crónica, pero es un texto de una altura gigantesca. Y yo decía, bueno, si vos lo hubieras puesto de repente al principio del libro, era como de ahí en más era todo barranca abajo, ¿viste? Sí, 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 científicamente planeado. Empezabas por lo más alto y ya después de eso, todo hubiera sido como medio desilusionante. En cambio... La famosa pirámide invertida, me decía. ¿Cómo? La famosa pirámide invertida. Claro, claro. En cambio, por lo más importante arriba, lo más importante abajo. Es como, bueno, para usar una metáfora que usan mucho los estadounidenses, era como la frutilla sobre la torta. Ahí sí, ¿viste? Culminás el libro con esa joya literaria que es lo de Cortázar. Bueno, y otro hallazgo, también quería decirlo, me pareció que esto yo lo descubrí a través tuyo. A Verbisky como escritor de jazz. Sabía que Verbisky escribía sobre jazz. Me pareció también muy reveladora la cuestión que vos contás, que cuando le pediste permiso, él dijo, ah, sí, fenómeno, buenísimo que lo pongan los textos. Yo no sé, ni siquiera sé si tengo copia, yo lo hago como hobby. Pero sin embargo, muestra como un conocimiento muy depurado, por lo menos de lo que es, la parte del jazz a la que él escribe, que en este caso es Tony Bennett. Y además que se trasluce ese humor ácido de Verbisky, que vos lo ves siempre, y que lo ves también en lo que escribe sobre el jazz, que cuando cuenta, porque menciona también el concierto de Tony Bennett en Buenos Aires, al que yo también asistí, y dice que la presenta la hija Antonia, cantando un par de temas, y dice, lo que demuestra que el amor es sordo. Gracias Claudio, seguimos un ratito más, no se vayan. Y ahora justamente, lo que estaba mencionando Claudio, Salsaritos, en la versión de Patricia de Verde, en la voz de Patricia de Verde, y luego pegado Rosa Madreselva, que está mencionada en el poema, tocado por Ricardo Pélican, Walter Malosetti y Héctor López Ruiz, en un... la copia no es muy buena, pero eso no es lo importante, lo importante es cómo tocan y cómo hacen swing. Vale. Mis hijos serán trompetistas o no serán nada. Les prohíbo cirujanos, arquitectos, mucho menos banqueros, hombres de la bolsa. Serán trompetistas, maravillas desde chicos. En el zapato de Reyes la corchea, en el otro zapato el de las fusas. Después les compro la bolsa, la vida. Les explico de Dios y de Louis Armstrong. Mis hijos serán descalzos, herrabundos, detenidos, palpados de uno o más amores. Les encontrarán, es claro, la trompeta. Andarán en tío vivos, con palabras giratorias. Tendrán amigos, enemigos, ex amigos. Tendrán que empeñar su palabra, su café. Pero no empeñarán nunca su trompeta. Les diré, pues, una trompeta es una trompeta. Les regalaré una gamusa de gamusa. Les haré escribir visa en los retretes. Eso haré, eso serán. Y aquí va mi testamento. Les dejo un repertorio de tristezas. Úsenlo solo de vez en cuando. El día de mi muerte vayan todos al entierro. Lleven sacos colorados. Lleven la trompeta. Toquen rosa, madre selva o algún otro blues. Pero cuidado. Lleven las bufandas. En los cementerios se muere de amor y frío. Y yo los amo tanto. El día de mi muerte vayan todos al entierro. El día de mi muerte vayan todos al entierro. El día de mi muerte vayan todos al entierro. Daniel Salsano. El día de mi muerte vayan todos al entierro. ¡Gracias! 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 De puño y letra Mario Trejo Me doy por vencido La religión y el fútbol El ejército y la moda Mueven más gente que yo Son millones o pocos Pero totalmente decididos Al todo por el todo Yo solo tengo que ver Con las pequeñas multitudes De un cine de trasnoche Con la soledad De los jugadores que ofician Una partida de ajedrez Con la tibieza de algunas mujeres Vuelvo a ver una vieja película Hago noche en Coltrane Y estiro el brazo Y acaricio a mi bella Que fuma Y ahora me convida El programa ¿Qué sé yo? El programa de gente Amiga Gracias para todos los que están Del otro lado Escribiéndonos Recordando sus experiencias También Ahora vamos con Eliana Herrero Un poco saliendo del jazz Que sé verdad Donde Va a leer fragmentos Del capítulo correspondiente A Gerardo Gandini El gran Gerardo Gandini Fragmento del libro Gerardo Gandini Música ficción De Marta Lambertini Dice Gerardo Yo Hice varias cosas con Fito Pero la primera de ellas Fue Por una convocatoria De la música esperanza Para hacer unos arreglos Para la Camerata Vareloche Y Miguel Ángel Estrella Con el fin De hacer un concierto En el Colón Entre las cosas que había Había varias canciones De Fito También hice unas variaciones Para Fito Piano y orquesta Sobre el vals Desde el alma Hicimos una gira Con ese programa Y yo me hice Bastante amigo de Fito Sus canciones son lindas No suenan A ese rock Estereotipado Para nada En ese sentido Fue un trabajo Que hice a gusto Además Hay un componente Importante Que son los beneficios Económicos En su momento Fue una forma De ganarme la vida Hice varias giras Con Fito Y para mí Fue una experiencia Muy notable Era terminar Los conciertos A la una de la mañana Tratar de escaparse Del teatro Por la puerta de atrás Porque estaba Todo lleno De chicas Que querían Acercarse a Fito Recuerdo Una vez que fuimos Después de un recital A comer a un lugar Que quedaba Treinta kilómetros Del teatro Nos escapamos Y cuando llegamos Al restaurante Estaban allí Todas las chicas Esperando a Fito Abrazos Sigue Gandini Te digo que fue Toda una experiencia Ser amigo De todos los músicos De los técnicos Es otro mundo Piensan de otra manera Viven de otra manera En otros horarios Lambertini Dice Recuerdo una vez Que tuve la oportunidad De conversar Con Fito Él tenía El mismo tipo De angustia Que vos O que puedo tener yo Frente a la falta De ideas Frente al papel Vacío Contesta Gandini Pero el papel En el caso de Fito No existe Lambertini Bien Pero era el mismo Tipo de pregunta El mismo tipo De angustia Gandini Si Es cierto Además Fito Es una persona Muy culta Y muy sensible Listo Soy Liliana Herrero Y el fragmento Que leí Está incluido En el libro Gente con swing Volumen 2 Y la gran pregunta Es Que nos hacemos todos Es ¿Qué es el swing? Claro Contesto cortazo Su toque Liliana tiene Esta definición Para mí La música Es el momento En que ella Se pone Más intensa Se produce Una extraordinaria E infinita Comunicación Y conversación Bueno Bueno Nos vamos Muchas gracias A todos los que han escrito Muchas gracias A Todos los que han Participado Y colaborado De esta presentación Virtual Del libro Que está en papel Y que se puede conseguir En librerías de Buenos Aires Y de Rosario Y nos vamos Con Ya varias veces Mencionado Con otros invitados Que es Julio Cortázar Y luego Pegado Al Al relato De Esteban Vázquez Un tema De Monk Justamente De esa Época De la que habla Julio Cortázar Serán Diez minutos Si se quieran Lo pueden escuchar Completo Gracias a todos Por estar Del otro lado Y nos veremos Próximamente Esto es Cortázar Y es Monk Una dupla Que se la trae Chau En Ginebra de día Está la oficina De las Naciones Unidas Pero de noche Hay que vivir Y entonces De golpe Una ficha En todas partes Con noticias De Telunius Monk Y Charles Rousse Es fácil comprender La carrera Al Victoria Hall Para fila 5 Al centro Los tragos propiciatorios En el bar de la esquina Las hormigas De la alegría Las 21 Que son interminablemente Las 19 y 30 Las 20 Las 24 El tercer whisky Clotharnock Que propone Una fondue Su mujer y la mía Que se miran consternadas Pero después Se comen la mayor parte Especialmente el final Que siempre es lo mejor De la fondue El vino blanco Que agita Sus patitas En las copas El mundo A la espalda Y Telonius Semejante al cometa Que exactamente Dentro de 5 minutos Se llevará un pedazo De la tierra Como Néctor Servadac En todo caso Un pedazo de Ginebra Con la estatua De Calvino Y los cronómetros De Balleron En Constantino Ahora se apagan Las luces Nos miramos todavía Con ese ligero temblor De despedida Que nos gana siempre Al empezar un concierto Cruzaremos un río Habrá otro tiempo El óvulo está listo Y ya el contrabajo Levanta su instrumento Y lo sondea Brevemente La escobilla Recorre el aire Del timbal Como un escalofrío Y desde el fondo Dando una vuelta Por completo Innecesaria Un oso con un birrete Entre turco y solideo Se encamina hacia el piano Poniendo un pie Delante de otro Con un cuidado Que hace pensar En minas abandonadas O en esos cultivos De flores De los déspotas Sazánidas En que cada flor Ollada Era una lenta muerte De jardinero Cuando Telonius Se sienta al piano Toda la sala Se sienta con él Y produce Un murmullo colectivo Del tamaño Exacto del alivio Porque el recorrido Tangencial de Telonius Por el escenario Tiene algo De riesgoso Cabotaje fenicio Con probables Varamientos En las irtes Y cuando la nave De oscura miel Y barbado capitán Llega a puerto La recibe El muelle Mazónico Del Victoria Hall Con un suspiro Como de alas Apaciguadas De tajamares Cumplidos Entonces Es panónica O bloom monk Tres sombras Como espigas Rodean al oso Investigando Las colmenas Del teclado Las burgas Zarpas Bondadosas Yendo y viniendo Entre abejas Desconcertadas Y hexágonos De sonido Ha pasado Apenas un minuto Y ya estamos En la noche Fuera del tiempo La noche primitiva Y delicada De Telonius monk Pero eso no se explica A rose Is a rose Is a rose Se está en una tregua A intercesor Quizá en alguna esfera Nos redimen Y luego Cuando Charles Ruse Da un paso Hacia el micrófono Y su saxo Dibuja imperiosamente Las razones Por las que está ahí Telonius Deja caer las manos Escucha un instante Posa todavía Un leve acorde Con la izquierda Y el oso Se levanta Amacándose Harto de miel O buscando musgo propicio A la modorra Saliéndose Del taburete Se apoyan Al borde del piano Marcando el ritmo Con un zapato Y el birrete Los dedos Van resbalando Por el piano Primero al borde Mismo del teclado Donde podría haber Un cenicero Y una cerveza Pero no hay más Que Stanway and Sons Y luego inician Imperceptiblemente Un safari De dedos Por el borde De la caja Del piano Mientras el oso Se amaca Cadencioso Porque Rusia El contrabajo Y el percusionista Están enredados En el misterio Mismo De su trinidad Y Telonius Viaja Vertiginosamente Sin moverse Pasando de centímetro En centímetro Rumbo a la cola Del piano A la que no llegará Se sabe Se sabe que no llegará Porque para llegar Le haría falta Más tiempo Que a Phileas Fogg Más trineos De vela Rápidos De miel De abeto Elefantes Y trenes Endurecidos Por la velocidad Para salvar El abismo De un puente De manera Que Telonius Viaja A su manera Apoyándose En un pie Y luego en otro Sin salirse Del lugar Cabeceando En el puente De su peco Varado En un teatro Y cada tanto Moviendo los dedos Para ganar Un centímetro O mil millas Quedándose otra vez Quieto Y como precavido Tomando la altura Con un sextante De humo Y renunciando A seguir adelante Y llegar al extremo De la caja Del piano Hasta que la mano Abandona el borde El oso gira Paulatino Y todo podría ocurrir En ese instante En que le falta El apoyo En que flota Como una alción Sobre el ritmo Donde Charles Ruse Está echando Las últimas Vementes Largas Pinceladas De violeta Y de rojo Sentimos el vacío De telonios Apartado Del borde Del piano El interminable Diástole De un solo Inmenso Corazón Donde laten Todas nuestras Sangres Y exactamente Entonces Su otra mano Se toma Del piano El oso Se balancea Amablemente Y regresa Nube a nube Hacia el teclado Lo mira como Por primera vez Pasea por el aire Los dedos indecisos Los deja caer Y estamos salvados Hay telonios capitán Hay rumbo Por un rato Y el gesto De rusa Al retroceder Mientras desprende El saxo Del soporte Tiene algo De entrega De poderes De legado Que devuelve Al dogo Las llaves De la serenísima La vuelta Al piano De telonios Monk Concierto Del cuarteto De telonios Monk En ginebra Marzo de 1966 Julio Cortázar Música Música y 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